Se ha dicho, y ya lo he escuchado porque estoy en contacto con los distintos litorales de los partidos políticos PRD, PRM, PLD, etc. Y crece la opinión de que el actual conflicto en la frontera es un problema literalmente armado por el actual gobierno. Una narrativa construida desde Palacio para vender al presidente Salvador. Es decir, el hombre que va a salvar la soberanía nacional, que la va a garantizar y que con esta acción se va a ganar sí o sí su reelección. Esa es la idea que se está propagando en el PRD, en el PLD, en el PRD, etc. Y desde luego en la fuerza del pueblo. Ahora bien, cuando usted examina lo que está ocurriendo del otro lado, tiene que caer en cuenta de inmediato que el asunto es grave. Y que si hay algo de lo que tenemos que culpar al gobierno, amén del más de medio millón de visas que ha vendido de aquel lado. Si hay algo en lo que podemos categóricamente culpar al gobierno es en el secretismo. En querer manejar esto de manera unilateral de espalda a la población dominicana. Algo que es incongruente porque es un asunto de soberanía. Y ocurre que si es un asunto de soberanía nacional, tenemos que recordar que a la hora de la verdad, si perdemos algo, si perdemos un kilómetro de tierra, seremos nosotros los dominicanos quienes lo habremos perdido. Por lo tanto, ni moral, ni siquiera por un asunto de estado, se debe manejar esto de espalda a la población. Y es ahí donde tenemos que levantar el dedo acusador al gobierno. Y a qué viene esto? A que en los próximos minutos vamos a revelar cuál es la naturaleza del bendito dragueo del río de jabón que de aquel lado le conocen como el río masacre por lo que pasó en 1937. Prepárese, porque en los próximos minutos usted va a conocer lo que nuestro gobierno no nos ha querido decir, lo que nuestro gobierno no nos ha querido revelar. Miren, el tema es real, no es una novela, no es una ficción creada desde el palacio. Por algunos amigos que se ganan la vida honrosamente trabajando para el presidente como asesores de comunicación de crisis. Algo así como que mira, presidente, ya que usted se religió, anunció la elección y la tormenta Franklin le tumbó el asunto y la explosión en San Cristóbal, hay que llamarse un conflicto con Haití. Sí, 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 presidente, un conflicto con Haití. No, no fue eso, señores. Oigan qué es lo que está pasando. El río de jabón tiene una longitud de unos 55 kilómetros, una distancia nada despreciable. 55 kilómetros que nacen en República Dominicana. Pero de esos 55 kilómetros, fruto de un acuerdo, tratado, convenio en el año 1929, en el gobierno del tristemente célebre Horacio Vázquez, se llegó a un acuerdo con las autoridades de Haití. Para que 7 kilómetros de esos 55 kilómetros de esos 55 kilómetros, fuesen un terreno compartido, es decir, en la práctica tierra de nadie. En esos 7 kilómetros, Haití podía proceder mayormente, República Dominicana también, pero fue como una especie de, como una salida salomónica. Y en la práctica, lo que estábamos haciendo era entregándole 7 kilómetros de ese río Haití. Porque si tenemos 55 y a 55 usted le quita 7, quedan, quedan ahí 48. Bueno, pues yo me quedo con 48 kilómetros, voy ganando. Yo no necesito esos 7 que son tierra de nadie. Oye, mentira, eran de Haití en la práctica. Pero ¿qué pasa? Que más adelante Haití sorprende a República Dominicana pretendiendo desconocer ese acuerdo y o convenio sobre la base de que supuestamente se firmó estando Haití intervenido por el gobierno norteamericano. Ya se podrá imaginar usted en qué quedó la cosa. El tema es, y aquí es donde viene lo que yo le llamo la curva de la desgracia. Repito, lo que yo llamo la curva de la desgracia. Donde se están instalando todos los equipos para desviar el río, que es de aquel lado. Bueno, se están instalando en un área de 500 metros que está en una montaña. Pero hay que decir, en beneficio de ellos, que esa montaña está en Haití. Ellos han tomado 500 metros, pero el hecho de que tomaran 500 metros arriba y no abajo, tiene una intención. Y ya quien sabe de eso, de inmediato se pone chivo. No, espérate, pero ¿por qué no lo hicieron abajo? ¿Por qué arriba? Y aquí comienzo a explicar. El río viene así. Está bajando. Da la casualidad, y este es el segundo dato sospechoso. Que hacia donde van a desviar el bendito río. Estamos hablando de 3 kilómetros de terreno hacia Haití. ¿Qué ocurre? Y esto de los 3 kilómetros es revelador. Usted necesita mucha potencia para garantizar el riego de esa agua. Y aquí viene lo tercero. La razón por la cual cogen 500 metros arriba es porque lo que pretenden es básicamente interceptar el bendito río. Para impedir que siga su curso natural. Pero ellos necesitan impedir ese curso natural porque es el agua aglutinada la que van a desviar durante esos 3 kilómetros. Todo ahí es estratégico. El gobierno dominicano lo sabe. Porque el simple hecho de instalarse en la curva de la desgracia, como le llamo yo, arriba delata que la intención es trancar el río e impedir que siga su curso. En pocas palabras, cerrarlo ahí. Y que toda el agua aglutinada, sencillamente, por un asunto de peso, inercia, baje por donde ellos van estableciendo. Esa es la razón por la cual el gobierno dominicano, aunque no nos lo dijo, actuó de manera desesperada. Y cuando digo desesperada, me refiero a que sabiendo ellos lo que venía, todo lo que ha hecho el gobierno dominicano hasta ahora es buscando mandar presión de aquel lado para que pare en eso. Porque la intención es frenar, oigan bien, frenar el curso natural del río hacia abajo. Por eso lo hicieron en esos 500 kilómetros hacia arriba. Si hubiesen tenido intención de desviar una parte, lo hacen más abajo. Pero no lo hacen más abajo porque saben que ese es un terreno que el agua va a seguir. Y a ellos no les interesa eso. Que si es un asunto de empresarios, que si el gobierno haitiano no tiene nada que ver. Bueno, pues miren, yo no sé. Ahora mismo yo no sé. Y saben que es lo peor? Que puede ser posible que incluso el propio gobierno dominicano no sepa quién está detrás. Si es el gobierno, si son unos empresarios. Ahí es posible que Luis Abinader, el propio presidente, sea tan ignorante como yo. Una locura. Una locura de marca mayor. Pero así estamos. Yo voy a yo voy a explicárselo brevemente solo en caso de que usted no lo haya entendido. El simple hecho de ver que eso se está haciendo allá arriba en lo que yo llamo la curva de la desgracia. Revela que la intención es cortar el río baje, que fluya un curso natural que es aprovechado de este lado. Esa agua es utilizada de este lado, pero entonces ellos la van a aglutinar allá arriba y la van a sacar y la van a bombear tres kilómetros Haití adentro. Todo esto que estoy diciendo es fruto de una investigación que tuvimos que hacer para comprender por dónde le entraba el agua al coco a este tema. Tengo mi equipo de producción ahí porque este tema merita que uno se tranje a investigar tan tan tan. Eso lo dije. Que teníamos muchas cosas que compartir con ustedes y esa es tan solo una. Que ellos hicieran eso arriba en la montaña. No, eso no es casual. Eso no es a la brigandina. No, para nada. Es que necesitan cortar el río ahí porque quieren llevarse toda el agua. Eso yo lo llamo. Oigan bien como yo lo llamo. Literalmente un robo a la clara. No hay otra forma, no hay otra frase con la cual describir eso. Un robo a la clara. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo soy Samuel Blanc. Yo tiene 34. Yo soy haitiano. Yo viví a la República Dominicana. All dos años. Él era un cuidador de la casa, era un cuidador de la casa. Él siempre que se ha levantado se ha respirado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están cerca. A su hija que tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Gala 4 porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Gala 4. Yo soy contento. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña, ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Bueno, usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.